18 mil personas en nuestro municipio han sido beneficiadas con becas de lista vamos a dar la oportunidad a aquella hermana que quiere decir algo yo soy testigo hace unos años el señor rector josé armando me votó a mi hijo hizo el curso de software y ahora mismo está trabajando gracias a dios al señor director permanezco como docente de inglés en el instituto tecnológico de las américas he continuado creciendo porque también continúa mi formación profesional para poder brindar un servicio de mayor calidad y todo eso ha sido logrado gracias a dios primeramente y a las oportunidades que he podido conseguir en el itra a través de nuestro amado rector el ingeniero josé armando tabárez la transformada mi vida por eso le invito a todos a que aprovechen esta gran oportunidad que les da el itra aprovechen al máximo esta capacitación que se les va a brindar estoy agradecido de todo lo que el itra ha hecho por mí y todo lo que a través de las gestiones del ingeniero josé armando en torno al municipio gracias a estas iniciativas el itra ha podido capacitar más de 18 mil personas del municipio de boca chica el instituto tecnológico de las américas el itla siempre ha estado cerca de la comunidad a estado cerca de la comunidad y y y y y y y